¡Suscríbete! 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 Casera, ven cómprame, casera, llevo el dulcero Yo traigo dulces, señores, yo traigo dulces caseros Cómprame, casera, llevo el dulcero Si quieres comerte un dulce, dile hacerlo al bococero Cómprame, casera, llevo el dulcero Casera, llevo el dulcero Casera, llevo el dulcero Casera, llevo el dulcero Casera, ya llevo el dulcero Casera, llevo el dulcero Oye, mira tú, lo mío primero Casera llevo el dulcero Para la niña y para la señora Casera llevo el dulcero Aprovecha y cómprame ahora Casera llevo el dulcero 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 Cómprame, casera llevo el dulcero Cómprame, casera llevo el dulcero Y se va el dulcero